¿Cómo podemos ver que funciona correctamente en el sistema CORE? Y debemos limpiar cualquier contaminante que contenga la manguera. Una puntualización. En las bombas hidráulicas del sistema CORE solemos tener una pieza, no sé si se ve bien, es una pieza, bueno, que ya hemos hablado antes de ella, es una pieza la cual sirve para despresurizar los latiguillos. Y ahora, claro, la pregunta sería si el sistema CORE no hace falta despresurizar nada, ¿por qué esa herramienta está ubicada con el motor? Pues eso está ubicado porque a veces, por aumento de temperatura, si nosotros tenemos un latiguillo, y tenemos aquí un fluido hidráulico, si aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Y se puede dar el caso de que en un cambio drástico de temperaturas puede haber un aumento de presión en la manga, puede haber un aumento de presión y entonces utilicemos este acople, que lo que hemos dicho antes es un acople que metemos en el macho y con una rosca, nosotros vamos roscando y tiene un bulón que produce una liberación de presión. Y nada, también se usa en el sistema CORE. Los modelos del sistema CORE que os voy a enviar la documentación es uno, pero hace referencia a varios. En este caso C quiere decir que es CORE y aquí hablamos de los metros. Aquí son 5 metros, aquí 10, aquí 15, aquí 20 metros. Y luego al final tiene dos especificaciones, o una u otra. Esto quiere decir que es naranja y esta otra, orange. Bueno, OU quiere decir que es naranja, orange. Y BU quiere decir que es azul, de blue. Entonces, dependiendo de la descripción del modelo, podemos saber muchos datos. Imaginamos que en un tipo 3 nos pone esto y nos dicen qué es. Pues nosotros ya sabemos que es un latiguillo del sistema CORE que tiene 15 metros y que es azul. Y a partir de ahí podremos contestar a las preguntas que nos puedan plantear. En el caso de los latiguillos. En otras herramientas hidráulicas la denominación no es tan clara y no es tan sencilla como esta. Es un poquito más complicada, pero en este caso sí que lo podríamos adivinar viendo cada elemento y a qué pertenece cada elemento. Vale, y ahora vamos a ver las pinzas hidráulicas. Vale, pues nada, vamos a ello. Bueno, también decir que pinzas hidráulicas hay que tener cuidado con la denominación de esta herramienta. Porque a veces la llamamos separador y separador es el de los pistones. Entonces son denominaciones diferentes y debemos denominar a cada cosa por su nombre. Ya que nos puede llevar a error y nos puede llevar a equivocarnos en los test o en los supuestos o en lo que se nos desarrolla. Entonces esta es la pinza hidráulica. Vale, una definición, herramienta hidráulica utilizada para separar, comprimir y o traccionar. En este caso no sería o sería comprimir y traccionar. Las tres con un separador, con una pinza, perdón, con una pinza hidráulica podemos separar, podemos comprimir y podemos traccionar. Vale, está compuesta por aleaciones de aceros de alta resistencia. Tienen un mecanismo de, como pone aquí, doble acción, que abren y cierran mediante presión hidráulica. Y posee válvulas antirretorno aunque baje la presión. Válvulas sobre presión tarada a 730 bares para presiones de trabajo de 720 bares, como ya hemos visto antes. En otra herramienta, puntas intercambiables las cuales pueden cambiar de posición. Y llevan accesorios, cadenas con ganchos y puntas con ganchos. Y actualmente poseen sistema de iluminación, como vemos ahí. Vale, vamos a explicar un poquito lo que es cada cosa. Las puntas intercambiables, estas puntas de aquí, se pueden poner esta aquí y esta aquí. Quedará rara, quedará diferente, esta parte de aquí quedará por dentro y esta otra de aquí quedará por fuera. Pero poder se puede hacer. En función de lo que queramos hacer, nos puede llegar a interesar hacer esa maniobra o no. Luego también hemos dicho que tenemos unos accesorios que son cadenas con ganchos. Vale, pues como vemos aquí, tenemos una cadena, que es esta cadena de aquí. Y tenemos otro accesorio que es un soporte con el gancho. La cadena también lleva gancho. Entonces estos se unen entre sí por un sistema rápido de anclaje que sin presión de la cadena, sin tensión de la cadena, no se puede poner sin ningún problema. Y cuando hay tensión, entonces no se puede salir. Como ves es muy simple. Se mete un eslabón dentro del gancho y ya está. Esto se utilizaba mucho antes para levantar salpicaderos. Se ponía esta parte de aquí al volante y esta otra parte de aquí al separador. Y la otra parte del separador anclada a una parte baja del vehículo. Y entonces por tracción, que no por separación, voy a explicarlo por si no está claro. Vamos a imaginarnos. Tenéis que imaginar mucho porque el dibujo no se lo merece, pero bueno. Si aplicamos fuerzas en ese sentido, estamos separando. Y si aplicamos fuerzas en este otro sentido, estamos traccionando. Entonces por tracción, si colocamos aquí una cadena y aquí otra cadena, estaremos tirando. Y por lo tanto estaremos traccionando. Entonces estaba aquí el volante y en la otra un elemento rígido. Entonces conseguíamos desplazar el volante hacia el separador. Y podíamos levantar un salpicadero. Si aquí está el coche. Si aquí está el coche y traccionamos esto hasta aquí, podíamos llegar a levantar el salpicadero. Esta maniobra actualmente está descartada y se ha demostrado, se ha visto que otras maniobras son más rápidas. Y más seguras. También hemos dicho que poseen sistema de iluminación. Llevan unas lucecitas que en un trabajo nocturno nos puede ayudar bastante para ver dónde estamos realizando los cortes. Características de las pinzas hidráulicas. Un peso entre 18 y 27 kilogramos. Una apertura máxima entre 60 y 84 centímetros. Un poder de separación entre 3,3 y 26 toneladas, dependiendo del modelo. Cuando hablamos de toneladas, estamos hablando de 1.000 kilogramos. Y esto equivale a 10.000 newtons. 1.000 kilogramos. 2.000 kilogramos. Gracias.